Encontramos un cuerpo de nuevo que nos habían indicado. ¿Le revisaron las manos? Sí, señora. Tiene más cicatriz que tenía su oído, la mano izquierda. ¡Dadie, hija, no! ¿Sabías que nosotros no somos delincuentes, Moisés? ¿Entonces qué somos, Lento? Revolucionarios. ¿Sabes lo que significa ser revolucionario? Como a su ser suyo le aconsejé que pagara el rescate. ¿Cuáles estos tipos tienen más recursos para delinquir que nosotros para actuar? Moisés es la fuerza, Lente es el cerebro. Esa gente tiene no menos de 120 en el cementerio. Los señores saben bien a lo que vemos, ¿verdad? Durante mucho tiempo, estos criminales que vamos a enfrentar ahora han sembrado el miedo en todo el país. Por eso quiero saber, aquí mismo, si ustedes no se sienten capaces de cumplir con la misión, o si se quieren retirar, que hable ahora. A nadie queremos aquí a huevos. A nadie. No fue por la gloria. Estoy trabajando, no jugando. No fue por el dinero. Es un equipo puro huevo. Fue. ¿Vamos a ir atrás de ustedes? Porque era lo correcto. Basada en hechos reales. La historia de un grupo de personas que a pesar de sus condiciones se enfrentó a la banda de secuestradores más peligrosa de Centroamérica. Con más actitud lo que van a valorar es que le vuelen la tapa de los asos, hombre. ¡Mate a tu perro! ¡Mate a tu perro! ¡Mate a tu perro! ¿Cuál es nuestro lema? ¡Vencer o morir! ¿No los oigo? ¡Vencer o morir! ¡Vencer o morir, señores! ¡Vencer o morir! Permítanme el honor de ser yo quien los saludo esta vez. ¡Valos! ¡Pájaros! ¡Verdos! ¡Abrace de hecho! Unos pocos con valor. Solo en cines.